Esto se llama Viéndolo Bien Algo de los ochentas, a ver, me parece Los bookies Viéndolo bien Ya no te voy A detener Ya no te voy A suplicar Ya me cansé Yo que levanto Cada noche Para ti Un altar Tú lo destruyes Cada día Despertar Y ya estoy alto De luchar Por conservar Tu amor Si tú te vas Viéndolo bien Descansaré Viéndolo bien Ya no la queda Entre los ojos Tú me haces falta Y yo a ti Ya no hay amor Yo te levanto Cada noche Para ti Un altar Tú lo destruyes Tú lo destruyes Cada día Viéndolo bien Descansaré E Y ya no hay amor Y ya no hay amor